Muy buenas amigos de FCGamers, estoy aquí con César para un nuevo capítulo de esta Liga Master con el Manchester United en P2015 y vamos a disputar la jornada número 36, últimas 3 jornadas de esta Premier League, más la final de la FA Cup así va a ser este video, 4 partidos y visitamos al Arsenal, el Arsenal que está con posibilidades, si no me equivoco, de entrar a la Champions así que vamos a guardarle la fiesta y a tratar de ganar este partido los dos rivales directos nuestros son el Newcastle y el Southampton que disputan sus partidos como visitantes ambos, frente al City y frente al Liverpool así que pueden perder puntos en esos partidos y tenemos que ganar nosotros si señor comienza el partido amigos, toca el Arsenal y nos recibe en su cancha, vamos vamos United, hay que ganar este partido vamos Fede hay que mantenerse ahí dentro de la Europa League se viene yo, se viene yo pica a Manu, yo toco el arquero nooo, nooo, la patada de Condorbea ay Condorbea y va a ser amonestado se salvó de la roja de Condorbea que se lamenta pero, le pegó una patada ahí uuuuuh limó la tibia me dolió hasta mi, pero va a ser Chesnik vamos Fede, vamos tiene Machuca, pica Condorbea le tiró un globo a Machuca Condorbea y enganchó, lo mete le queda Manu Manu tapó Chesnik tremenda parada de Chesnik el disparo tremendo que sacó Manu y tras el rebote ahí que le quedó sudazo de Manu buena parada del arquero polaco vamos Fede Corner y tiralo para que la peine Chiriché Ayhan que la peine, no puede le quedó Griezmann y Correte le quedó Griezmann y Correte Griezmann Chesnik wow, la parada de Chesnik una más para el arquero que la saca del ángulo literalmente tremenda parada del arquero vamos el corner ahora el corner de Griezmann le quedó Danilo gol gol del United lo hizo Danilo si señor otra vez la jugada esta vez la bajó a cualquier lado Ayhan y le quedó Danilo y no pudo Chesnik eh en realidad la bajó Ayhan pero con oreja se la dejó servir a Danilo le pega a Wilshard nada que hacer para Chesnik bien llega el primer tanto del partido en ahora eh creo que es el primer gol de Danilo en la temporada me animo a decirlo y capaz que si si no el segundo y le queda con Don Bia y va Mayukita y va Manu por el medio el centro no llega Griezmann bien 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 igual y hay lateral y se vienen cambios dale Fede mete cambio con esto se vienen cambios salen con Don Bia y Manu que están amonestados y cansadísimos también y cansados entra Triv y chula que se la baja Priu está fresquito a Priu y le damos a Priuuu Guaa el zapatazo que saca el 22 la primera que toca Fede eh miren a donde pica la pelota al lado del palo al lado del palo y Chesnik que se salva se salva se salva el Arsenal otra vez Bertongen no lo puede liquidar el United por ahora la tiene Mesut Ozil se la toca Alexis ah Alexis larga para Gibbs y llega Danilo el pase atrás Alexis tapó a Eijan la saca Lugyo no la que saca de la línea Eijan tremendo que bien había hecho Alexis tremendo giro el chileno y lo tira al área al área y Eijan que ahora va a sacar y Alexis que le ganó primero pero molestado la tira por arriba otra vez a Alexis no le pegó cómodo ante la marca de Eijan pero de todas maneras casi le clava el ángulo Alexis vamos Fede vamos a aguantarlo quedan 20 a ver si le aguanta Mayuca está Mecoa que la pisa se le da el balco está habilitado Alexis tapó mirá el gol que hace Ozil el gol que hace Ozil y así todos los goles eh que va y así los últimos goles que nos hicieron que hago con Prid la tiene Lucas Silva que le voy a partir al medio la tiene Luke Shaw se la da Griezmann Griezmann vamos Mayuca la toca de Mayuca Mayuca para Jürle Jürle tapó Chesny tremenda parada otra vez antes ante el disparo de Jürle manotazo salvador de Chesny al corner vamos Fede va a venir el centro de Griezmann la pena Jürle la pena Jürle ay no le quedó nunca ahí no le quedó nunca Iván Mis que la baja a cualquier lado la tiene Kim Chiliches para Prim 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 te va solo Prim bueno la que tapa Chesny es de otro planeta la volada del arquero impresionante el uno del Arsenal y tenemos la última de corner otra vez Fede el centro Chiriché que no puede y Lucas Silva la pierde con Aijam fue bien Aijam mira si se le pone en el medio ni siquiera salido del medio no puedo la tiene Ramsey Alexis no perderlo Fede la tiene Lucas Silva Lucas Silva que es cross si no se como carajo la puede aguantar tanto Lucas Silva el grito de Alexis desgarrador la pata lo echan Aijam oh zafo Aijam Fede no se si era falta te diría eh pero parece que toque la pelota parece que esta cámara no se ve engaña esta cámara y tiro libre para Ossi no Ossi no no Ossi no termina el partido Fede 1 a 1 el partido increíble el partido que nos empata el Arsenal partió una vez al Arsenal casi increíble Danilo la figura un 7 John un 7 flojito lo de los delanteros eh si apareció un poco Manu Mayuca bueno y el Tottenham le gana el Chelsea y el Newcastle y el Southampton perdieron como era de esperarse con el City y el Liverpool eh bueno tremendo los resultados se dieron y de esta manera quedamos iguales en punto que el Newcastle sextos así que le sacamos dos al Southampton eh y quedamos a 7 del Arsenal seguimos a 7 digamos y ahora restan dos partidos dos partidos si señor a ver con quien nos enfrentamos la próxima jornada contra el Liverpool si señor enfrentamos los que larga el Southampton y eh enfrentamos al Liverpool vamos a ver contra quien juegan el Southampton y el Newcastle juegan en contra bueno así que nos conviene que empaten ahí tranqui nomás que empaten y eh nosotros ganarles al Liverpool que le ganamos 4 a 0 en el partido de Copa así que tendríamos que ganarla ahora y nos aseguraríamos directamente la clasificación en la Europa League así es así que vamos al partido ya se juega amigos en el Trafford recibimos al Liverpool la nueva jornada de esta Premier League y se viene cuando vea el ataque vamos la tiene cuando vea la juega cortita para Vecillo Vecillo que engancha le va a dar al arco Vecillo rebota le va a quedar a Lucio ahora la tiene Stardic ¿cuanto le metimos al Liverpool? 4 goles ¿te acordás? por la copa ¿no? si y la tiene Saco 4 de Mayuca tremendo ¿te acordás del póker de gole de Mayuca? ¿repetirá Mayuca? la tiene Condocleada la pide Mayuca en cuarto bien Condocleada escapándose en el arco Condocleada la vi adentro Fede decime vos bueno el tiro de Condocleada primero pasando a uno acomodándose casi le huele al arco a Miñolet Miñolet que tiene miedo ahí en el arco de Liverpool uy ojo en la salida ojo con Gorker se la jugó Gorker Miñolet uy que complicado como se complicó en esa salida en Liverpool la tiene Danilo Danilo que la jugó en corta para Mayuca Mayuca tiene cancha que hace Mayukita tapó Miñolet buena llegada de Manchester Fede tremendo Mayuca escapando a salir de la marca y sacando un remate potentísimo que desactiva a Miñolet ahí vamos del corner lo va a tirar Griezmann a buscar a Chiviches guay la bajan ahí Mayuca no lo que se comió Mayuca Fede lo que se comió Mayuca ahí vemos el giro como zafó como zafó Miñolet perdón casi está el primero del United Fede vamos saca Miñolet la juega para Steve Gerard se apoya en Gorker hay Gorker como lo comieron con papas se viene Gorker y Bruma hace Bruma buena cancha de Bruma sigue Bruma Bruma rompe el arco Bruma se tiró de cabeza Bruma y la pelota que le queda a Kim y Kim que hace? juega con el abecilio se viene Kim lo partia en el medio Kim tremendo partia en el medio Kim le pega el brazo contra el palo casi se lo quiebra lo va a tirar del corner Griezmann va a buscarlo a Ajahn arriba Philiché la veta que le queda Müxiljo así es un golazo de Silio de aire le pasan la rep mira como la empalma de Silio lo llega a la abrir la hacia el valor que es un golazo una Denise termina el partido va a sacar Miñolet vamos a tener que sufrir hasta la última fecha Fede vamos arriba la tiene Feline, pase para Balotelli y Loparto, y llega bien Danilo, todo, pelota Danilo, vamos Danilo, la juega para Condogliá, la pide Kim al medio, la pide Kim cortita, pase para Abelicilio, Abelicilio busca y pase para adelante, Martino Griezmann, no se muestra nadie, pero Mayuca que hace, desvárquese, Mayuca, termina el partido, empate y cero ante el Liverpool, pero miren, el Liverpool no pateó nada, dejate de joder, nos regalamos un punto al Liverpool, una vergüenza lo del Liverpool, impresentable, chiriché la figura del partido, dejate de joder, y a ver como salieron nuestros rivales, el Newcastle ganó, y ya está, se cortaron, le ganó al Southampton, y así quedan las posiciones, quedamos, séptimo, estamos séptimos, queda una jornada, queda una jornada, y el Tottenham y el Southampton están a tres, nuestro, hay que sufrir hasta la última fecha, estamos a dos del Newcastle, no sé si juega a favor la diferencia de gol, porque tenemos más 17, así que el Tottenham tendría que ganar 7 a 0, supuestamente que juegue el gol a favor, bueno, y antes de sufrir, hay que sufrir con la final, o sea, dos partidos para sufrir ahora, dos partidos que se define la clasificación de la Europa, y la final de la FK, primero la final de César, bueno, partido contra el Everton, que en el último partido dice que le ganamos 3 a 0, por liga, así que bueno, final con el Everton amigos, y estamos amigos, la final de la FK, tremendo partido, ante el Everton, un duro rival, tenemos el estadio colmado, casi todos los titulares, sacando de juega Juan Jesús, en lugar de... ¿Qué tuchés? No, de Aijan, y Aijan pasó a FK, en el lateral, en definitiva el que falta es el lateral por derecha, que sería... Danilo, y está Sassu también, por eso te digo que me parece que falta es un lateral. Bueno, ahí vemos, ¿qué es el himno de Inglaterra? Sí. Buah. El himno de Inglaterra. Que no salte el copio de radio. Ahí vemos, ahí vemos... ¿Pero no es copio de radio el himno de Inglaterra? No, no creo. ¿No? Lo digamos, da la imagen a Kim, al capitán del United, y casi todos los titulares, de mitad cancha para adelante, todos los titulares, vemos Mayuca, Griezmann, Yaraoui. Y así forma el United, César, tenía razón, no juega Chilichés, ni Danilo. Viste, De Gea, Sassu, Juan Jesús, yo, Aijan, Kim con doblea de Sirio, Griezmann, Mayuca, Yaraoui. La defensa es solamente lo que ha tocado, se abrazan los compañeros, se dan fuerza, se alientan, y a ver el Everton. Y el equipo del Everton, ojo con el Everton, ¿ven? En el arco acá, Karasi, El Andón, Kaya, Rafael y Benz, Bozanich, McCarthy, Mata, Kone, Manatsu, y Lukaku arriba. Ojo con Lukaku. Guarda con Lukaku, con Natsu, principalmente. Ahí vemos, a Yaraoui, concentradísimo el faraón. Va a mover el United. Va a rodar la pelota naranja, va a rodar la final del FK, amigos, comienza nomás. Y se viene cuando vea, vamos. La tiene la pelota Rafael, vamos. Vamos de este partido, United, por nuestro primer título. La tiene el Andón, lo presiona, y le queda a Griezmann. Y se viene Griezmann. Griezmann, cabesaño. Buah, cómo arrancó el partido, feo. Con el remate de Griezmann, impresionante. Ay, cómo se la jugó ahí. No, la corona, la falta. La tiene Atsu. Atsu contra el Yaraoui, la recuperó bien en Yaraoui. Se abre, se viene en Yaraoui. No se la da, Condombeá. Sigue Condombeá. Condombeá, tapó el arquero. Tapó el arquero, que no me acuerdo el apellido, que me acuerdo el que te trabaste para decirlo. Cuara sí, algo así. Y estos arqueros raros, que te atajan todo. Y Griezmann, se engolocinó Griezmann. Con la de palo le dio Griezmann. Pero el tiro de antes de Griezmann, miedo, eh. Tremendo arranque del United, tres tiros al Antón, nueve minutos. Está con todo el equipo rojo. Y Karacy que la saca. Jesús Contamucar Luz. Bien, Juan Jesús. Bien, Juan Jesús, tremendo. Y la saca Juan Jesús, larga para Griezmann. Es tremendo el pase. Es tremendo el pase. Y va Mayuca por el medio, que hace Griezmann. Paso para Mayukita. Golazo de Mayuca. Lo hizo el de Zambia, sí. Y el United se pone 1-0 en la final. Tremendo, amigos. Los había avisado ya el United. Había llegado con peligro. El pase que mete Juan Jesús, tras el robo, es bárbaro para Griezmann, que la juega al medio para Mayuca. Y el 9 que no perdona en esa zona del área es letal. Nada que hacer para Acuara, sí. Haremos el pase de Griezmann. Griezmann, lisa la bola para Mayuca, que define bárbaro y llega al primer gol de la final. Lo hizo Mayuca, Cede. Sí, señor, eh. Lo hizo Mayukita. La tiene Baines. Callá. Bien ahí. Presiona y presiona el United como suele hacerlo estos últimos partidos. Grandol. La puede ahí. La tiene Callá. Callá. Y la recuperaba y le queda a Mayuca. Y Mayuca le mete enganche. Y Mayuca le pasa. ¡Mayuca! ¡Travesaño! ¡No! ¡Buah! Revientan palos en Wembley. Tremendo bombazo de Mayuca. Casi le saca el arco a Acuara, sí. Segundo travesaño en 21 minutos. Impresionante la puntería de los jugadores del United. Bien, Sassu. Sassu que hace, toque el A. Sassu no se emocione. El pase para Griezmann. Griezmann que engancha. Griezmann que se filtra. ¡Griezmann! ¡Tapó por así! Un partidazo está jugando el número 10. Griezmann. Que valió la pena el fichaje del número 10 en francés. Y que hablar, ¿eh? Tremendo jugador, Fede. Y se viene el centro con rosca de Griezmann. La baja ahí. Le queda con Don Villar. Rebota en la defensa y la saca como puede el Everton. Se la da a la Cuarací. Al Cuarací. Cuarací que la saca a cualquier lado. Kim que va arriba. Y le queda a Vecilio. Y va Kim. Y va Mayuca. No lo vieron. La tiene Kim. Corranse. Kim. Pasa arriba del ángulo. Se salvó el Everton. Bueno, Fede. Tremendo. Le estamos pasando por arriba al Everton. Y esto está 1-0 de milagro. Condor Villar. Para Kim. Se viene Kim. Se va a decirlo. Condor Villar. No. Mayuca. La tiene Condor Villar. Y pica Mayukita. Es tremendo. Gol del United. Golazo. Golazo del United, amigos. Doblete de Mayuca. Y te dejo el comentario. Que jugada, Fede. Broche de oro para este tremendo partido que está haciendo el United. Y creo que con este oro está liquidado el partido. El Everton que no, da respuestas a la presión del equipo rojo. Le damos una jugada. Creo que ese es el desilio. Que la juega para Mayuca. Mayuca para Condor Villar. Condor Villar que le mete un pase de punta a Mayuca. Bárbaro que de primera la define ante cara así. Tremendo pase. Tremenda jugada. La jugada fue tremenda. Fueron 4-5 toques ahí seguidos. Y lo define bárbaro Mayuca. Doblete de Mayuca en esta final. Y si no es el mejor jugador de la FA Cup, pega en el palo Mayuca. Sin dudas. Con el póker de goles de Liverpool. El goleador seguro. Y el goleador seguro. Vuelve Sassu. Vuelve Najdjan. Sassu. El pase para Lukaku. No pasa nada. Y lo erra Lukaku. Primera llegada del Everton en el partido. Flojito. Flojito. Lukaku. Con mucha suavidad llegó el Everton. No hubo peligro prácticamente para el arco de De Gea. El Charaui se la baja a Mayuca. Y va el Charaui. Ahora sí, la tiene el Charaui. Va el Charaui. Se la toca la Mayuca. 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 Golazo. Golazo de Mayuca. Hat-trick para el de Zambia. Siete goles en dos partidos. ¿Qué digo? Cuatro en la semi. Tres en la final. Por ahora. Impresionante. Claro, sí que patea la pelota. Dice. Pero, ráyanse todos. Tomar por saco. Impresionante lo de Mayuca. Qué golazo, Fede. Solito, solo se la arregló. El Charaui le dice. Tomá, arreglatela. ¿Y qué hace Mayuca? Se escapa de la marca. Se filtra. Penetra la defensa. No, y el golpe. Un golazo. Y dónde la pone. Contra el palo. Karasí que queda acostado en el suelo como tomando sol. Un bombazo tremendo de Mayuca. Ya vemos. Mayuca quiere balón de oro. Te lo dije. Quiere ser balón de oro Mayuca. Está nominado a uno de los mejores jugadores del mundo Mayuca. Tremendo Mayuca, Fede. La tiene Luka. La luchó. La pasa para Kim. La tiene Mayuca. El paso para Kim. 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 El coreano, dicen yo, también puedo meter bombas. Y poner 4 a 0 en esta final. Ya festeja a la gente del United. Hace rato que festeja a la gente. Desde el segundo gol de Mayuca. Y esta bomba de Kim. Tenemos la cara de Karasí que dice, ¿para qué vine hoy? Y la bomba de Kim. El capitán que nos tiene acostumbrados a esta especie de goles. Impresionante dónde la pone Kim. 4 a 0. 4 a 0. Otro bailando el Everton, Fede. Una locura. Una locura. Este partido. 4 a 0. El United en la semi. Le ganó al Liverpool. Y le está ganando la final al Everton. Y Kim que quiere más. Ah, Karasí que la controla. La base le agarró medio mordida a Kim, eh. Porque tenía pista libre. La agarró despacito, niña. Suave. Y Manchester que sigue presionando como se suele hacer hacer el partido, ¿no? Lukaku que se la abre a Oviedo. Se viene Oviedo. Está Sassu, está Sassu, esperándolo. Oviedo. El pase y Sassu. Bien, Sassu. Y Sassu. Etapa. Un muro, Sassu. Y nos manda el córner. Minuto 88. Y está solo en la contra, ya pido a Mayuca. Está solo Mayuca, Fede. Deja que se la alarga a Sassu. Que la baje. La tiene Mayuca. Ya tiene Mayuca. El pase para Condombea. No llega el pase. Mayuca. Uh, que se le roba a Mayuca. Y va a pitar el árbitro, Fede, eh. Y va a pitar el árbitro. Va a salir campeón el United de la FC Cup. Amigos, primer título. Primer título en esta Liga Master. Primer título con el United. Lukaku. La tiene Kim. Kim. El pase. La tiene con... ¡Campeón el United! Campeón el Manchester United de la FC Cup. Goleando a Liverpool 4 a 0. Head-trick de Mayuca. Y Kim. El capitán pone el moño para el cuarto, eh. Tremendo, amigos. Tremenda final. Como la jugó el United. Ahí vemos. La alegría. En la hinchada. Que llegó hoy hasta Wembley. Los abrazos en alto del equipo. Partidazo del Manchester. Y con la figura de Mayuca. Tremendo. Kim. Que es el alma del equipo. Conseguimos el campeonato. Ahí vemos la diferencia que hubo en esta final. Todo para el United. Sí, señor, eh. 16 tiros. 8 a largo para el United. La figura del partido fue Mayuca con 3 goles, obviamente. Un 8. 7 para Kim. Que metió el otro gol. Griezmann. Un 7. Un partidazo de Griezmann. Todos aprobados los del United. Impresionante, señor. Impresionante. Sin palabras. Primer título, César, en esta Liga Master. Por fin llegó, ¿no? Por fin. Se hizo robar, pero bueno, llegó. Así es, eh. Y 4 a 0 en semi. 4 a 0 en final, eh. Una locura, realmente. Los del United metiendo 8 goles en 2 partidos. De los cuales 7 fueron de Mayuca. Y ahora, amigos. Los partidos final de esta Premier League. Ahí vemos. Campeones de la FI Cup. A celebrar, eh. A celebrar los títulos. El mejor director técnico de la FI Cup fue Juana. Ahí vemos eso, ¿eh? Bueno, por primera vez somos el mejor director técnico de esta Copa FA. Tremendo. Un orgullo que Juana haya llegado a este título individual. El primero, esperemos, de muchos, ¿no? Así es, eh. Y ahí vemos. Mejor jugador del torneo, Mayuca. Sin dudas. Máximo goleador, Mayuca. Y líder en pase de Paul Griezmann. Todo para el United y Fed. Así es, eh. Tremendo. Lo del United, los títulos individuales. Lo vimos recién. Y el equipo ideal de la FI Cup. Buah. Buah. Dejía en el arco. La defensa de la United. Yo, Chiriché, Aijan y Danilo. Kim, obviamente no puede faltar Kim. Grady del Hull City. Wilshire del Arsenal. Williams del Reading. Y arriba Griezmann y Mayuca. ¿Eh? Impresionante. Ocho de once. Eso habla del nivel del United en esta copa. Fuimos tremendamente superiores. Y ahora, Fede, cerramos la temporada. Sí. Quería ver primero, si me dejas, los goles de la FI Cup. Trece goles de Mayuca. ¿Y el segundo? Y el segundo tiene tres. Closer. Le sacó tres goles al segundo, Malvin. Una locura. Diez. Ahí vemos, eh. Griezmann, Vilena, Jaraui, Kim. Un gol cada uno. Buah. Trece de Mayuca. O sea, fíjate, ¿no? Acá están todos los goles del United, si no me equivoco. Creo que sí. Y si eso tienen todos uno. Cuatro más tres, diecisiete goles. De los diecisiete goles metió trece Mayuca. No, la máquina. Y la asistencia de Griezmann. Trece goles. No. Y te digo más. Trece goles en cuántos partidos de Mayuca. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco partidos. Buah. Impresionante. No me acuerdo si antes del Sheffield jugaba una ronda. No, no, no. Porque avanzamos directamente desde esa ronda. ¿Te acuerdas? De la segunda ronda. De la segunda ronda. Así que sí. Trece goles en cinco partidos. Y el asistente fue Griezmann con tres, igual que Mata. Y Mayuca dio con dos. Mayuca con dos, igual que Chirichés. Jú, Rebecilio, Jarau y Danilo King con Danubiá. La verdad, muchos asistentes dentro del United. Todas a Mayuca seguramente de los goles. Seguro. Y bueno. Así todas las estadísticas de la FC Cup. Para cerrar y poner el moño a ese primer título nuestro, eh. Con el United. Y ahora vamos a cerrar la Premier League frente al Southampton. Nos jugamos el pase de la Europa League. Es el mano a mano. El que gana se queda. El que gana queda dentro de la Europa League, ¿no? Si no me equivoco. Sí, con el empate también quedamos nosotros. En teoría. Ahí vemos. Estamos. Ah, el Southampton está. Siempre y cuando nos gana el Tottenham. El Southampton está a dos puntos nuestros. A tres puntos, perdón. Y el Tottenham también. O sea que nos tiene que ganarse. Si empatamos y el Tottenham no gana. Perdón. Si empatamos, por más que el Tottenham gane. Ajá. Ya clasificado. Exacto. Así que bueno. La cuestión es no perder. Obviamente que vamos a jugar a ganar. Así que vamos desde el partido. El Tottenham contra quien juega. ¿Quieren saber? Lo miramos. Juega frente al Newcastle. Un duro rival también Newcastle. Duro rival, eh. Así que vamos al partido, amigos. Último partido del video. Y termina esta temporada con el United, eh. Bueno, amigos. Llegamos al último partido de la temporada. Se define quiénes entran a la Europa League. Así que vamos United a ganar este partido. La tiene Griezmann. Se viene antoando. Griezmann. ¿Qué hace Griezmann? Juega cortito con la Malluka. Gira Mallukita. Mallukita que se la da a Griezmann. Rebota. La tiene Tadalic. ¿Qué quise hacer ahí con Malluka? La roba de Kim. Impresionante Kim. La juega para Egan. Egan para con el día. Cuando todo llega a Malluka. Malluka para el Jarawi. Toca la primera el United. Y el Jarawi. Tapó el arquero. La saca el de B. El penal. La juega no lo cobran. La saca el plan. La tiene que ser contabilidad. La roba de Gann. La tiene el Jarawi. ¿Qué hace el Jarawi? Se escapa de la marca. Sigue el Jarawi. El Jarawi. Pago en el palo, ¿no? Sí, pego en el palo. Fede, me dice que pegan el palo al balón. Sí, pegan el poste. No sé si en el palo de atrás o de adelante. Se sentía un ruido a palo. Hubo un ruido a poste, sí. Y va a sacar poste. La juega para Egan. Y va a que se le da cotita a Griezmann. Bien, pasa el pie. Se viene Griezmann. Fede. Le agujerea la red si va a largo. Yo cabía adentro. La bomba. La bomba. Casi agujerea el cartel. Griezmann. Tremenda bomba. Se salva de Southampton. Con el empate. Estamos en Europa League. Pero hay que ganar. Para estar tranquilos. La tiene Kim. Se viene Kim. ¿Qué hace Kim? Viene Kim girando. El tiene Machuca. Machuca destaco para Kondo Grea. Kondo Grea que se le abora a Machuca. Machuca que la da de primera. Ah, está por el arquero. Y la va a sacar. La saca la defensa. La tiene Kord. La está jugando a prueba hoy. La tiene Gierge Rodríguez. Le queda la pelota a Kord. Sáquela a Danilo. Danilo que la despeja. Y la saca ahí del fondo. Le queda la pelota. No. La saca Aijan. Fue la pelota. De la magnificación de Gierge. La tiene la del Raider. Rebota. Se choca a Machuca. Y va allá afuera. Y va allá afuera con Dubia. No chiga con Dubia. Le falta velocidad. Al moreno. Al número 8. Y la saca rápido Foster. La tiene Kling. La juega para Kord. Metricion Kim. Rectorando Kling. La tiene Gann. Es Gann. Se me cruzó muy lejos. No lo manejaba yo. La tiene a Machuca. Machuca quiere jugar para el Gann. ¿Gann qué hace? Se la devuelve a Machuca. Vamos con Machuca. Machuca. Tapó Foster. A ver si se acuerda de la patada de Danilo. El árbitro. No. Ya se olvidó. Ya se olvidó. El que no se olvidó fue Beltrán. Que le augerió la media. Rompió Ganillera. Rompió Ganillera. Completito. Se salvó de la prisión perpetua. Vamos arriba. Al centro para Aijan. No la pudo. Buen cabellazo de Aijan. No la pudo invocar en el arco Aijan. Se salva el Southampton. Lindo partido, Fede. Bien probado. Bien probado. Va a sacar Foster. Minuto 41. Vamos arriba. Gana bien Aijan. Quinten que mete presión. Se pasa del árbitro. Tiene por presionar cuando crea que la juega en corta para Machuca. Y Machuca que lo vea a Griezmann. Vamos a un pase. Griezmann. Goool. Goool. De Griezmann amigos. Llega el primer tanto del partido. Sobre el final de esta primera parte. Lo hizo de francés. El número 10. Qué bien. Qué bien Griezmann. Qué importante que fue Griezmann en estas últimas jornadas. Sí. Para el United. De Premier League sobre todo. Para abrir los marcadores Griezmann fue muy importante. Sí. La verdad que sí. Sí. Lo vean meter al arquero que sale mal. Queda a mitad camino el arquero. Y pone el primero. Antes que se termina el primer tiempo era ideal marcar. ¿Qué estará pasando entre el Newcastle y el Tottenham? ¿Qué estará pasando? ¿Cierto? La tiene Griezmann. Ahora bien que la juega en corto para Jay. Jay o Rodríguez. Se la juega para Tadic. Intenta el desborde del Soltanfon. La tiran. Se salva el United y Fed en esta. Llegó bien el Soltanfon. Y decir que definió mal ahí. El delantero. Si no podía empatar el partido. Guarda. Guarda. Está atento. También se la hubiera jugada para la Mayuk. La Mayuk. Yo creo que la pide. Bueno. Anticipa la Mayukita. La tiene Tadic. La Fanta ayer Rodríguez. Nada. Mete Chiliches. Quiero que la muestad de Chiliches. No. Y si. Termina con una fusión Chiliches. Como toda la temporada. Chiliches. Roja directa. No. Y arresto domiciliario para el Chiliches. No. No a la protemporada. Dos años de sanción para el Chiliches. La zanja de Adyhan. Qué raro. Chiliches expulsado. Pero Valverate va a terminar en el once. Y la tiene Yaraui. Y el Yaraui que le da largo. Quisió su premio a Foster. Termina el partido. Fede. Termina el partido. La tiene Fiscal United en la Europa League. Sí, señora. Tiene One Llama. La va a sacar larga para Jaco Nal. Se escapa la pelota. Final de temporada, amigos. Se termina el partido. La tiene cuando vea. La juega cortita para el Yaraui. Tiene un golcito más del United. Para despedir el año. La pierde. La agarraron el team ahí. Y, señores. Conseguimos la clasificación, Fede. Clasificamos a la UEFA Europa League. Festeja el United con su público. Con la gente que llegó. Tremendo. Ahí vemos a el Yaraui chiflidos. No sé si será para el mismo Southampton. Pero, bueno. Conseguimos clasificar a una Copa Europea, Fede, importante. Para la próxima temporada. Y ahí vemos. Superioridad del United. Muchos más tiros al arco. Menos posición, pero más llegadas. Mayuca la figura del partido. Siete puntos. Siete para yo. Todos aprobados, excepto Chirichés y Egan. Está bien, hermano. Demasiado. Chirichés y sí. Chirichés por la expulsión. Más que nada. Y Egan porque no le ha agregado. Y ahí vemos los resultados de la última fecha. El Newcastle le metió tres al Tottenham. No, al contrario. Mejor para nosotros. Y mirá el West Ham. El West Ham le ganó 3 a 0 al City. Increíble. No mirá que el City perdió la puta. El Stoke le ganó al Chelsea. Buah. Y así quedaron las cosas. Campeón el Everton. Campeón el Everton. El Chelsea que estaba primero esta última fecha quedó cuarto. Segundo el Liverpool subcampeón con 78 puntos. Tercero el City con 76. Increíble. Chelsea del 75. Arsenal 70. Newcastle del 65. Manchester United 63. Hasta ahí todos los que entran a Copas. Y después más de atrás. Southampton. Tottenham. Swansea. Sunderland. West Ham. Hull City. West Bromwich. Queen's Park. Rangers. Stoke. Blackburn. Cardiff. Charlton y Brinton. Cierro la tabla. Pierden la categoría. Pierden la categoría esos tres equipos. Cardiff, Charlton y Brinton. De lo más flojito el Charlton que nos manó. Así es. Y vamos a ver ahora los títulos de esta Premier League y terminamos el video aquí, amigos. Comienzan las negociaciones, Fede. Ya comenzarían negociaciones. Ahí vemos. Se acabaron los encuentros en la UEFA Europa League. United terminó entre los 16 mejores. Y en la Premier terminó séptimo el United. Títulos individuales en la Premier League, César. Bueno, mejor jugador de la temporada, Romelu Lukaku de Leverton. Máximo goleador Lukaku de Leverton. Líder en pases de gol, Oscar del Chelsea. Y el mejor director técnico, Martínez de Leverton. Siempre Martínez. Sí, siempre Martínez. Y el equipo ideal de la Premier League, ahí vemos. Courtois del Chelsea. Santón del Newcastle. Rojo del United. Saco del Liverpool. Darmian del United. Darmian. Darmian y Rojo. Melo del Chelsea. Hazard del Chelsea. Silva del City. Ramsey del Arsenal. Agüero del City. Y Lukaku del Everton. Raro que no esté Majuca. King. Raro que no esté King. Raro que no esté Chiliché. Aijan. Sí, la verdad que sí, es sorprendente. Y la UEFA Europa League la ganó el Miloxanti. Por penales. 6 a 5 al CSK Moscú que nos eliminó a nosotros. Y llegó a la final del CSK. Y llegó a la final. Ahí vemos. Semifinales le ganaron a un Napoli en prórroga al Miloxanti. 5 a 4. El CSK le metió 3 al Inter en Rusia. Así que el Miloxanti iba a jugar la Supercopa UEFA. No, increíble. Buah. En los cuartos, ¿qué se dio? No el CSK, lo eliminó el Ajax. Al Ajax le ganó 1 a 0. El Miloxanti al Valencia. El Miloxanti eliminó equipos. Y en los octavos. Lo eliminó el Bilbao. En los octavos, bueno, ahí era donde nos dejaron afuera a nosotros. Y al Bilbao. No, el Miloxanti tremendo. ¿A quién tendrá el Miloxanti? ¿A la eliminaron a esos jugadores? No sé, la verdad, no sé. Clasificación de gol desde la Premier. Amigos, le mostramos para que vean. A ver, el primer jugador del Unión que aparece es Jürle con 9 goles. Y luego Giko con 7 goles. Mayuca con 6. Recordemos que de gran parte lo jugamos con el equipo alternativo. Eso sí, es cierto. Jugamos más de mitad Premier League con el equipo alternativo, si no me equivoco. Sí. Por lo tanto, por eso es que Mayuca tiene tan pocos goles. 6 goles. El Jarawi 5. Ahí llegan. Sí, de haber jugado todos los partidos con el equipo titular hubiese sido otra cosa, ¿no? Griezmann aparece con 4 asistencias. Y Vico también con 4. Del United. Campbell y Mayuca en 3. Siempre presente Mayuca, ¿no? En todas las competiciones. Sí, en todas las competiciones. Y en Europa League, a ver si aparece alguno, Mayuca terminó como goleador de la UEFA Europa League. Y sin jugar 6 partidos. Y faltaron jugar cuartos. 2 de semis y la final. 5 partidos. Y quedó como goleador junto a Cocorín del Inter y a Iguain del Napoli. 6 goles para los 3. Tremendo, Mayuca. Impresionante, Mayuca. Y también quedaron Griezmann, el Jarawi y el Condombea con 2 goles cada uno. Tremendo, Mayuca. Y en asistencia en la Europa League quedó primero Elb del CSK Moscú y Hamzik del Napoli. Y Mayuca junto con Condombea aparecen con 2 asistencias cada uno del Manchester United. Y el Jarawi mano con 1. No, tremendo de Mayuca. La temporada de Mayuca fue alucinante, Fred. Espléndido, ¿no? Temporada de Mayuca. Ahí vemos las estadísticas generales de los jugadores para que vean un poquito. Mirá Mayuca, 32 partidos. Mayuca. ¿Dónde está Mayuca? Que no lo veo acá. 32 partidos, 25 goles, 7 asistencias, 6,7 de valoración promedio. La más alta del equipo. Es una locura, ¿no? La verdad, una locura. Chiriché, el más expulsado. Chiriché, el más expulsado. Dos rojas. Igual que Juan Jesús. Y hoy otro más. Y rojo. Y dodo. Guay. Impresionante. En Premier League, Mayuca metió 6 goles en 17 partidos. En F y K, 13 goles en 5 partidos. Una locura. 8.3 la promedio de valoración en F y K para Mayuca. El mejor jugador, sin duda. Y en la UEFA Europa League metió 6 goles en 10 partidos. Tremendo, ¿no? De Mayukita, Fede. Impresionante. Deleitarse con los números de Mayuca. Y bueno, terminamos esta temporada con el Manchester United. Amigos, espero les haya gustado esta temporada. La verdad es que a nosotros nos gustó mucho. Fue apasionante. Pasó de todo. Pasó de todo. Pasó de todo. Tuve toda esta temporada con el United. Nos. Nos hubiese gustado ganar todo, ¿no? Pero. Obviamente, obviamente. Pero terminamos con el nivel de confianza del equipo en 100. Lo más probable es que nos renueve, ¿no? Seguramente nos va a renovar el United. Y va a ser difícil irnos de este equipo, ¿sabes? Sí, porque para volver a armarlo... Porque para volver a... El equipo que tenemos en el United es prácticamente el equipo de los sueños que nos armamos nosotros. Cuando empezamos a seleccionar jugadores, prácticamente los que tenemos en el United son los mejores de los mejores. Sí. O sea, faltan jugadores de renombre, sí, obviamente. Hay jugadores muy buenos de renombre. Pero con jugadores de un promedio joven y barato y de buen rendimiento. Y que tengan progresión todavía. Es un equipo tremendo el United. Así que, también tener en cuenta las finanzas, que tenemos 45 millones y todavía faltan los ingresos. Sí. Y obviamente los pagos, pero... Creería que estamos en números... A ver, vamos a mirar un poquito las finanzas. Creo que lo podemos ver. Ganancias previstas. Ganancias previstas. 44 millones. O sea, de los 45 que tenemos nos quedaría 44.900, que es más o menos lo mismo. Ahí vemos los pagos anuales de los patrocinadores que nos entregarían. Sí. El ingreso por socio y las entradas, menos el sueldo anual, que es bastante, la verdad, 81 millones. Sí. Pero nos quedan 44 millones, que es realmente muchísimo. Y no necesitaríamos incorporar a nadie. No, la verdad sería incorporar por gula ya, o algún jugador en específico que queramos. Claro, cambiar posición por posición sería. Claro. A lo sumo. Qué sé yo, ponerle... O liberar a Manu, o vender a Manu y traer otro extremo, así, o poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, amigos, hasta acá llegamos con este video extenso, video de esta Liga Master para cerrar esta temporada con el United, primera temporada en el United, sería la cuarta temporada en esta Liga Master. Sí. Y bueno, obviamente que va a seguir esta serie, no estamos cerrando la serie para nada, así que va a seguir, vamos a seguir por lo menos una temporada más. Queremos ganar todo. No sabemos si vamos a seguir en el United o no, hay altas probabilidades de que sí sigamos en el United realmente. Quizá tenemos otra oferta de otro equipo grande de otra Liga. Claro. Puede ser, ¿eh? Puede ser, pero, como dije, hay que ver, hay que verla, hay que esperar las ofertas. Por lo pronto, termina la temporada con el United aquí, y próximo video, el Mundial. Rusia 2018 con Argentina, amigos, no se lo pierdan ese Mundial, va a ser un solo video exclusivamente con todo el Mundial, toda la fase de grupos y hasta donde lleguemos. Si llegamos a la final, va a ser hasta la final. Exactamente. Puede ser que quedara un video de dos horas, pero... Sí. Sí, ahí capaz que me lo estoy jugando, pero... No sé, si llegamos a la final, capaz que lo cortamos un poco. En dos, claro. No sé. Pero si no, no. Pero si no, no. Puede ser que se dé... Un video especial. Un video completo. Así que, bueno, tres partidos seguros los de fase de grupos, y de ahí veremos. Así que, bueno, amigos, nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo, amigos. Hasta la próxima.